Bueno, pues unos segundos para el cambio de invitados y como han podido ver en la cabecera, un martes más, una temporada más, arrancamos con estilo propio y lo hacemos junto a nuestra compañera Elsa González. Muy buenos días Elsa. Buenos días. Bienvenida una temporada más a Cantabria por la Mañana, en esta sección en la que habitualmente hablamos de música y conocemos a grupos cántabros, pero hoy vamos a empezar con humor. Bueno, efectivamente, pero tiene mucha relación con la música porque esta obra concretamente se escribió con ACDC y se terminó con el último de la fila, o sea, que música hay. Bueno, os presento a Serna, buenos días Serna. Muy buenas. Muy buenos días. Él es un cómico cántabro que está afincado en Barcelona y bueno, esta es tu segunda obra propia, en serio, digamos. Sí, sí, eso es. Es el segundo montaje como guionista. Efectivamente. En este sí que ya he dirigido y protagonizado, en el primero dirigía Dani Pérez. Dani Pérez. Yo escribía y protagonizaba, entre otros. Bueno, Dani Pérez es un cómico muy conocido que lleva 20 años en los escenarios, además. Efectivamente, hace 20 años este mismo año, sí, sí. Bueno, esta obra, Serna con gusto no pica, título muy apropiado. Sí, siempre me han hecho la broma, ¿no? Porque desde pequeñito, yo me llamo Adrián Serna, pero desde pequeñito me llaman Serna porque en clase éramos tres Adrianes. Entonces, claro, pues al final a ninguno... Había que elegir, ¿no? Había que elegir, ¿no? Adrián, era Ruiz, Calde y Serna, ¿no? Entonces desde pequeñito me llaman Serna. Y siempre ha estado la broma, ¿no? Porque ya me represento como Serna, claro. Sí. Entonces siempre Serna, ah, Serna con gusto no pica, ¿no? Como Sarna, tal. Y digo, oh, pues mira, vamos a dar la vuelta a esto y vamos a jugarlo. Y ya creo que tiene también un sentido con el espectáculo porque Serna con gusto no pica es un poquito la manera en la que yo veo el humor, ¿no? En la que veo la comedia. Entonces, pues es como que encima encajaba. Y digo, pues es perfecto. Entonces, para adelante con ello. Bueno, tú empiezas estudiando cine. Sí. Y te pasas al otro lado. ¿Cómo es esa transición? Efectivamente. Marché en el 2009 a Barcelona a estudiar cine, dirección cinematográfica. Y allí, pues al final, entre una cosa y otra, era como los amigos siempre haces un montón de cortos, ¿no? Y mis cortos siempre iban enfocados en la comedia. Y algún amigo me decía, oye, mira, me ha fallado un actor, a ver si puedes venirte, ¿no? Y hacer este papelito. Venga, vamos, vamos, ya, total, ¿no? Para adelante. Otro, ay, mira, que me ha gustado cómo lo hiciste en el del otro. A ver si ahora puedes venirte al mío y haces otro. Y al final, con la tontería, digo, hostia, pues es que al final estoy más a gusto delante de la cámara que detrás. Sí, sí, sí. Y ya pues empecé a hacer cursos, ¿no? Y a formarme como actor en comedia, sobre todo. Bueno, estás con buena fuente haciendo un curso. Sí. Donde tocas varios palos, ¿no? Sí, eso es. Sí, eso fue, pues al acabar dirección en el CEC, me fui a Set d'Axio, que es una escuela de teatro que hay allí, de teatro enfocado sobre todo en la comedia, que en aquella época estaba aliado con el Terrat, que es la productora de Buena Fuente, ¿no? Sí. Y entonces hicieron como un casting y entré, bueno, entré en ese casting, entré en ese curso. Y entonces, pues a partir de ahí conocí a Buena Fuente, a Berto, que eran como los que nos daban las masterclass, ¿no? Sí. O sea, nosotros nos preparábamos con Maite Buena Fuente, con la hermana y con diferentes, pues Fermi Fernández, entre otros, Dani Pérez. Y entonces después le mostrábamos el trabajo a Berto y a Buena Fuente. Con Dani Pérez protagonizas, bueno, si ríes es tu problema, ¿no? Él dirige, sí. Es que acá te hiciste una gira ahí de... Eso es. Ahí, o sea, en el curso conocí a Dani Pérez y él nos daba clase de monólogo teatral, ¿no? Entonces, claro, todos mis compañeros hacían el stand-up comedy, ¿no? El monólogo del club de la comedia típico de Dani Rovira y así. Pero a mí nunca... No es que no me guste, o sea, sí que puedo disfrutarlo porque entiendo el trabajo que tiene de guión, que es espectacular. O sea, yo soy incapaz de hacer eso. Pero, o sea, entonces yo lo que hice fue romper ese stand-up, ¿no? Sí. Entonces, pues, el juego era más de sorpresas. Entré a... O sea, cuando fuimos a presentarles, ¿no? El trabajo a Dani Pérez ahí en clase, yo lo que hice fue quedarme calzoncillos, comerme un plátano y marcharme enfadado de clase. Entonces, claro, esto le sorprendió tanto a Dani, ¿no? Que desde, hostia, dice, esto, nene, que... Porque se lo creyeron que me marché enfadado incluso, ¿no? Los compañeros y todo. Digo, esto, hay que hacer algo con ello. Y entonces, al acabar el curso, me dijo, oye, vamos a hacer que estos diez minutos que tienes aquí, vamos a alargarlos un poquito y hacer una hora y media, a ver qué sale. Y salió, si ríes este problema. Bueno, tenéis un éxito y entonces tú ahí te motivas y empiezas con Serna con Gusto, ¿no pica? Efectivamente. Y la has presentado el pasado jueves en Reynosa. Sí. En el teatro principal. Sí, sí, eso... Con un éxito, además, porque has hecho dos sesiones y todas llenas. Sí, sí, reventón. O sea, increíble. Yo estaba con miedo la última semana. Digo, madre mía, esto, a ver si... Tenía que haber hecho solo una sesión. Y qué va, qué va. Ha sido espectacular. A las ocho y a las diez, un montón de gente, la gente a tope. O sea, una energía que Reynosa al final es como una ilusión también. Porque después vas a Barcelona y no llena un teatro de 500 personas, ni 600, ¿no? Claro, o sea, ahí hay tanta oferta cultural que a la vez que yo estoy haciendo esto, hay otros 30 teatros que están haciendo también algo, ¿no? Sí. Entonces cuesta un poquito más, pero bueno, vamos ahí metiendo cuña. Pero hablas de lo difícil que es guionizar un monólogo y guionizar una obra de hora y media. ¿Por qué no lo ves tan complicado? Es que el stand-up tiene unos códigos, ¿no? Que son siempre los mismos. Entonces hay unos tipos de chistes que se repiten y que pueden ser mejores o peores, ¿no? Si son mejores, pues eres Goyo Jiménez, ¿no? Que es como el top español del stand-up. Entonces yo dentro de esos códigos no me siento cómodo. Pero sí creando una obra de hora y media en la que tengo un montón de libertad. Porque yo, mi guión son más que nada bloques. O sea, hay un bloque de personaje, ¿no? En el que el personaje se desenvuelve, que es ser natra, y tiene libertad. O sea, no hay un guión. Sí que hay algunos chistes que a la hora de ensayar me han salido, pero no me pongo a escribir en plan, este chiste tal. O sea, no. O sea, el personaje tiene la libertad y confío en mi saber hacer encima del escenario. Entonces ahí es donde salen los chistes en directo. O sea, puede evolucionar la improvisación. Un montón, sí, sí. Ya te digo, hay bloques que sí que hay algunos chistes que sé que pueden funcionar, pero después es según cómo vaya funcionando el público y cómo funcione yo. Si los dos estamos conectados, pues van a salir un montón de bromas y de cags que nos van a gustar los dos, porque al final es eso un poquito también. Si me gusta a mí, seguramente le guste a la gente que está abajo. Con lo cual es un espectáculo abierto que va evolucionando dentro de unos puntos, ¿no? Completamente. O sea, esto, Serna con Gusto no pica dentro de un año. Bueno, es que no sé lo que va a ser, claro. O sea, mantendré seguramente las cosas que hayan funcionado perfectamente y las otras que no, pues se van quitando y van viniendo otras nuevas. O sea, por eso esto me encanta, porque va a ser algo diferente dentro de un mes incluso. Haces, perdóname, ¿haces un homenaje o algún que otro homenaje a algún cómico famoso, verdad? Sí, sí, hombre, tengo el homenaje del teléfono a Gila, que es donde empezó, es como el germen de Serna con Gusto no pica. Fue cuando nos fuimos con Si Ries es tu problema a Mallorca, hicimos allí un bolo brutal, con un montón de gente también tipo Reynosa, porque una de las que participaban en el espectáculo, Alejandra, es de allí, de Mallorca, y es cantante de ópera, que me la encontré. Esto es curioso porque yo estaba montando el Si Ries es tu problema con Dani y ya contaba con Beñat, que es otro compañero también que es cantautor y así. Pues siempre me he rodeado de música para... O sea, creo que la comedia tiene este ritmo que hay que saber seguir y es un poquito de música también. Entonces en Mallorca estábamos con Alejandra en su casa, ¿no? Pues allí, que era como jugar también en Reynosa, jugar en casa, ¿no? Y no sé qué te estaba diciendo. He sido en Mallorca y es un éxito brutal, porque habías hecho homenaje a Giba. Ah, vale, es verdad, sí. Mira, me pierdo, me pierdo. Pues esto me pasa en el teatro así de vez. Por eso no puedo seguir un guión, porque soy incapaz. Entonces, sí, allí haciendo el espectáculo en Mallorca, después me quedé allí unos días para ir a un hotel, a ir solico y tal, y ahí es donde empezó el germen de esto, que era... Me vino la imagen del teléfono de Gila, ¿no? Y a partir de ahí digo, hostia, pues por aquí tengo que buscar alguna manera de hacer comedia como ellos, o sea, como buscando que me llaman por el teléfono diferentes cómicos y me van diciendo por dónde tengo que ir, tal. Y de esto al final solo quedó el teléfono. Solo quedó el teléfono. Sí, sí, tenía un guión de hora y media y ha desaparecido, lo único que se ha quedado es el teléfono y unas cuantas bromas así, pero... Sí. Bueno, también tienes tu parte musical. Sí. Porque la música es propia. Efectivamente, la música es original, es de Gerard Williams, que es el pianista de la señora Tomasa, que es un grupo, bueno, que lo estaba pegando muy fuerte, así tipo La Pegatina, así como muy festivo. Y le conocí en Los Cabaret, que presento unos cabaret literarios ahí en Barcelona, y le dije, oye, mira, no sé, si te apetece hacer una música así que vamos a buscar algún, pues algo original, ¿no? Algo que sea nuestro, para poder decir también, oye, mira, que lo que estáis escuchando también es original, que no es de internet, ¿no? Que es como lo fácil llevar algo de internet al show. Y me dijo que sí, me dijo que sí, que para adelante. Entonces, la música en las partes, pues por ejemplo, hay una parte de Buffon, ¿no? En la que hay la música original, que es muy heavy. Y después está el personaje de Sernatra, que es este personaje que es muy cañero, ¿no? Que es el que tira a pinchar al público, ¿no? Para crear esta provocación que me encanta, que es como pincharles un poquito y después, ¿no? Relajarnos, entonces ahí es donde puede salir el humor. Comentabas que era como el alter ego, ¿no? Efectivamente, es el alter ego mío, el Sernatra. Y es un poco cabroncete, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este personaje, Sernatra, canta una canción que también es... La música es original de Gerard Williams y la letra es mía. O sea que sí, es una canción tipo New York, New York de Sernatra, o sea, es por estos... Sí, cuando tú tienes voz a Ron, la verdad es que... Bueno, bueno, mi madre se ha quedado flipada, o sea... Hola, pero canta el niño también, como... Hacemos lo que se puede dentro del personaje, ¿no? Da la libertad de... Sí, sí. Y el ritmo del espectáculo que yo antes comentaba, así en tono de broma, porque esta es una sección musical, que iba de ACDC al último de la fila, tiene su porqué, ¿verdad? Claro, efectivamente. Cuando estaba escribiendo el guión, o sea, yo siempre, ya te digo, me nutro de la música para poder, bueno, pues tener estos... Este ritmo, ¿no? Que creo que es muy importante en la comedia. Y la primera parte quería que fuese como muy cañera, muy rock and roll, entonces ahí era ACDC. Entonces he estado con los cascos en casa, ¿no? Con mi cervecica y tal, y escribiendo toda la parte esta del principio, que es muy rockera. Después está el descanso, ¿no? Que hay como un descanso de cinco minutos con una pequeña sorpresita. Y... porque una de las cosas que definen Serra con Gustavo Pica es una sorpresa, o sea, que no sepas lo que va a venir. Esto creo que es importante en la comedia también. Entonces, después del descanso de cinco minutos, pues ya es como más calmado. Volvemos a algo como más... más pop. Entonces es más el último de la fila, ¿no? Entonces este es el nivel musical por el que nos movemos. Bueno, antes de destruirnos, creo que tenías preparado algo, ¿no? Para los espectadores. Tengo algo... bueno, tengo algo para vosotras. Ah. Sí, os he traído porque el... También Serra con Gustavo Pica es un poco el... Pues es un camino de toda la comedia, ¿no? Desde el bufón hasta el estándar, pasando por el clown. Entonces al final del espectáculo yo reparto a todo el público narices de payaso. Porque me gusta que me acompañen, entonces pues os he traído unas narices de payaso para... como regalo, ¿no? Porque creo que es algo importante ser un poquito payaso y tener esta inocencia de los niños, ¿no? Que no hay que perderla. Bueno, pues nada. Así... Aquí te digo, ¿no? No os sentís un poquito mejor ahora, ¿verdad? Es como estar más... estás cómodo contigo mismo un poco. Se clava un poco también, hace daño. Pero... Pero eso no lo queríamos decir. Eso no, eso no. Y cuesta reírse con la nariz. Sí, porque como tienes que mantener las aletas un poquitín adietas para que no se escape. Para que no se escape. Para que no se escape. Para que no se salta para arriba. Bueno, pues Erna, muchísimas gracias por la visita a Elsa, por haberte traído y por empezar esta sección con ese humor que tienes. Y nos ha preparado un vídeo para que la gente vea cómo ha sido ese estreno en Reynosa. Muchísimas gracias, muchísima suerte. A vosotras. Y hasta cuando quieras. Vemos el vídeo que nos ha preparado y estamos de vuelta. Señoras, señores y políticos, sean todos bienvenidos a... Serra con gusto, no pica. Creo que no se ha comprendido bien el nivel en el que está a sernada, ¿ok? Sí, 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 sí. Y usted... Y esto es lo mejor que puede pintar a la cara. Quería y corazón, tenemos hasta humo. ¡Mira, mira, mira! ¡Odio el teatro! ¡Odio siempre con gusto no pica! y me odio a ver esto. ¡Uy, casi! Ahora sí, se acaba el espectáculo. Muchísimas gracias por venir a la cena con gusto. Lo pica, ha sido un auténtico placer tenerlos como público de nuevo. Estrenar en mi tierra es algo que me llena de orgullo y de satisfacción. Porque siento ese cariño, esa...